Ambato, tierra de flores, tierra italina, cuna del sol Bajo tu cielo no hay sin sabores, solo hay canciones del corazón En tus contornos guardas amores, secretos dulces de inspiración Si Ambato es tierra de miel, no hay quien la iguale Si allí nació mi querer, no existen males Si en esta vida no hay tanta dicha Que a vernos igual si no alcanzó Buenas tardes Bienvenidos a ti las mujeres en correlación Hoy ponemos a... Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos a mi hermosa candidata Muy bien, este momento de la parte de la coordinación nos indica que están 10 candidatas de este momento Muy bienvenidas a la Pequina de Pillo Esta va a ser una transmisión en vivo desde Ponte Colo Agradecemos a nuestros oficiantes Pequinas de Pillo Tenemos que vería a De Lio Y también al comité permanente que este año está apoyando a los medios digitales También saludamos a nuestros amigos los medios digitales que están transmitiendo esta información Bien, vamos a hacer la presentación de las candidatas Vamos con... Y las mujeres Buenas tardes a todos los presentes Es un honor estar aquí Muchas gracias por la invitación Soy Quinta y doyana Pérez Cobo Tengo 19 años de edad Y represento con mucho orgullo a la cooperativa de ahorro y crédito Crevil Y específicamente Godotofan Buenas tardes Muchas gracias por la invitación De igual manera a toda la gente que nos está viendo Vía internet Soy Sharon Nicole Garzón Tengo 20 años Y con amor represento La clínica de especialidades odontológicas Ecudenta Muy buenas tardes Con todos los presentes Con todo el pueblo partideño Que nos ve a través de Ponte Cul Soy Micaela Montserrat Isa Ruiz Y estoy representando al Instituto Superior Tecnológico España Muy buenas tardes Que nos puede encontrar en estas instalaciones Con esta linda gente Y a quienes nos miran a través de Ponte Cul.com Soy Miguel del Pilar Donde Paz Toda Falta Y represento a las parroquias rurales del Cantón Ambato Y a la empresa Fultec Soluciones Integrales en Seguridad Que bonito recibimiento En San Bartolomé de Tundo Soy Laura Victoria Palacio Soto Tengo 19 años Y represento con orgullo A Delta Paz Muy buenas tardes A todos mis hermanos zapateños Y a la gente que nos ve a través de Ponte Cul.com Soy Daniela Elizabeth Castro Lozada Y represento a la parroquia La Merced Muy buenas tardes Con los presentes Muy buenas tardes A los que nos están viendo Soy Nicole Melisa Pastor Calucho Tengo 19 años Y con orgullo Represento al barrio San José de Betavista A la Cámara de Barrios Y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Custi Guasi Muy buenas tardes Con todos Es un placer para mí Estar aquí Soy María Emilia Alvarado Arellano Y represento Grudosamente Al Cuerpo de Bomberos Ambato Muy buenas tardes Con todos Qué honor estar aquí Presente junto a todos ustedes Soy Estefany Mónica Díaz Almendario Tengo 20 años Y el honor de representar A la Pontificia Universidad Católica Del Ecuador Cede Ampato Muy buenas tardes Con todos Primeramente Gracias por la invitación Soy Emilia Carolina Sánchez Figueroa Y represento a la red En clases y mercados De Ampato Industrias Ambasodas Y Cooperativa de Ahorro y Crédito Migrantes del Ecuador Muy bien De esta manera Hemos recibido A las 10 hermosas candidatas Recordándoles que Sheila Escobar No está presente Ella representa A la ciudadela Inga Urco Le enviamos un saludo Aquí a la vista Bien Esta entrevista Va a ser conocida por André Nuestra querida André Hola chicas Mucho gusto Qué bueno Conocer Qué bueno Que todas De ahí Han podido Venir aquí Están bien Muy bien Bienvenidas A la casa A la ciudadela De Pindo Siempre es un gusto Tener este Pramillete De las flores Que nos representan A nosotros Como anduateñas Les doblamos El mejor De los éxitos Que Dios Les bendiga Y Tengan la plena Confianza De que hoy Solo va a ser Como un conversatorio Con toda la confianza Librémonos un poco Somos jóvenes Así es que Vamos a empezar Con el programa Para el día de hoy Bienvenidas Gracias Agradecemos también Al comité permanente Que nos ha colaborado Con esta entrevista El día de hoy A todos por estar aquí Todas están muy lindas El día de hoy ¿Cómo se sienten? Bien Todo súper bien Qué bueno Me da muchísimo gusto Chicas Nosotros hoy Tenemos como un tema Que es Las vivencias Que ustedes están viviendo Como candidatos De la ley En cuanto así Nosotros vamos a hacer Un tipo juego Ya Son 11 preguntas Para 11 candidatas Que van a ser 10 En este caso Ustedes van a decirme Un número Y ese va a ser El número De su pregunta Que ustedes van a tener Son preguntas Súper fáciles Son preguntas Que ustedes van a Contestar Como ustedes De gran conveniente Esto ya saben Que Ponte Cool Es una página Que tiene muchos seguidores Y bien es cierto Pero también es una página Que también elige Su reino habitual Y esto lo hace Desde 2007 Así que chicas Lo que nosotros Queremos con esto Es que la gente Les conozca Y vean realmente Cómo ustedes son Cómo ustedes se presentan No ante un medio De comunicación Que ustedes tienen Que cuidar mucho Sino Más bien que les conozcan A ustedes como personas Porque así es como Les van a ver A la que hayas A la que sale Guileta Patronato Y todo Les van a conocer así Así es que esperamos Que nos demuestren Cómo ustedes son realmente ¿Sí? Ya Ahora vamos a empezar Ya empezamos Por hacer la presentación Vamos a empezar Ahora por acá Las preguntas ¿Ya? ¿Me vas a decir Un número Del 1 al 11? El 2 Yo te voy a hacer La pregunta Número 2 De las reinas De Ambato Que hubo aquí ¿Qué ejemplo Te gustaría seguir? ¿Cuál de todas? Cabe de recalcar Que la reina Que más me ha inspirado Es Vanessa Rosada Que es la reina saliente He visto mucho trabajo En ella Mucha sencillez He visto mucho Mucha inteligencia En él Me encanta La forma de trabajar Me encanta Su personalidad Me encanta Su entrega Más me quisiera Yo seguir Con esa entrega Qué lindo Muchísimas gracias Un aplauso A ver De los 3 Juanes ¿Con cuál te identificas Y por qué? Yo creo que De los 3 Juanes Tanto se puede identificar Un poquito con todos Pero más como un tal Por el hecho De que él siempre Defendió la facilidad Y la libre expresión Aún así Lo deportaron Creo que 3 veces Y la última vez Creo que se fue A Los Ángeles En Estados Unidos Y eso Y en realidad Él igual siempre Tuvo la creencia En que los jóvenes Estén por venir Y el futuro De la patria ¿Qué recuerdos de tu niñez En las fiestas de Abato? Bueno con mi familia Mi tío siempre Pone la tarima En las cebados Entonces Mi recuerdo Más grato De las fiestas de Abato Es el desfile Ya que Pasábamos con mis primos Disfrutábamos Veíamos siempre El desfile Y bueno El desfile Para mí Es arte Cultura y tradición Muchísimas gracias Ahora un número 2 4 El número 4 Dice Imagina que ya eres De esta tú Reina de Abato ¿De qué manera Tú promocionarías A nuestra tienda italiana? Bueno Muchas gracias Por la pregunta Yo promocionaría A nuestro turismo Por medio de campaña Por medio de internet Para que todo el mundo Pueda conocer Nuestra gastronomía Nuestros lugares turísticos Que tenemos muchos La gastronomía Puede ser Los de Atengacho En el mercado Las gallinas de pico Donde nos encontramos La colada morada En la tocha Entonces yo lo promovería así Aplausos 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 Como nos contamos Chicas Que las preguntas Que nosotros Nos estamos haciendo No nos intentamos nosotros Y no nos enviaron A nosotros Nuestros seguidores Y esas son las preguntas Que nosotros Nos estamos haciendo El número Perdón El número 8 ¿Cuál es el plato Típico ambateño Que más te gusta Y por qué? Ay, como tú dijiste Hay muchos platos Típicos La gastronomía De ambateño Es extensa Pero me voy a enfocar En el chocolate ambateño Con un buen pan de pindas Exactamente Como tú lo dices Creo que Esta adicional Nos identifica A muchos de nosotros Aquí En especial a mí Siento que es parte De mi familia Y creo que las personas Que han venido Ambateño Probado chocolate No han venido En realidad Gracias A ver Aquí no me tomo un número ¿Cinco? El número 5 Ya hicimos Otro ¿Qué número falta? Tengo las 3 Las 6 Las 7 Las 9 Las 10 Y las 11 La 7 En caso de ser electa ¿Cuál sería la labor Que tú desempeñarías A favor de los ambateños? A favor de los ambateños Se puede hacer Un millón de proyectos Sin embargo Mi proyecto Que yo quiero realizar Se llama Crea Arte Y Comparte Yo soy una apasionada Por el Arte Y lo que quiero hacer Por los ambateños Es que les dejemos Un hermoso planeta Una hermosa ciudad A nuestros niños Entonces a través De un concurso Quiero que los niños Nos dejen un mensaje ¿Cómo quieren que eso Se les dejemos Su planeta? Y en bolsas Sostenibles De acuerdo a la nueva ley Que se va a impartir Desde abril de 2020 Dejemos de utilizar Bolsas plásticas Y que los ambateños Seamos los próceres De la sostenibilidad En todo el Ecuador Y el mundo entero A ver Ayúdame con el número El 10 El número 10 ¿Cuáles son las bondades De la parroquia Paz? Bueno La parroquia pasa A ser un rinquecito De mato Tiene tanto riqueza Cultural Arquitectónica Y también tiene Linda gente Entre las bondades Podemos encontrar La humildad Y el trabajo Y la honestidad De la gente También las camisas Artesanales Producto de exportación Por su calidad También tenemos La iglesia Que es un ícono Data de 1949 Y está elaborada En piedra tallada Y fue capaz De soportar El terremoto De 1949 También tenemos Un museo etnográfico De acuerdo Por la posición Geográfica Tenemos Hermosos paisajes Como el páramo En estos También podemos Realizar diferentes Actividades Como cederismo Ciclismo Y al estar Alejados Los de la urbe Atlanteña Podemos invitar A la gente A un momento De relax Para que se diviertan Y puedan hacer Diferentes Actividades De recreación Ahora tú Dame un número Tengo El 3 El 6 El 9 Y el 11 El 11 ¿Qué mensaje Nos da La bendición De las flores La fruta Y el pan Que se realiza En el atrio De la catedral Bueno Nuestro pueblo Mateño Se caracteriza Por ser agradecido Y en este día Nosotros agradecemos A Dios Por habernos Permitido celebrar Un año más Nuestras fiestas La fiesta De la fruta Y de las flores Cabe recalcar Que esto es una tradición Todos los años La mayoría De cosas Las frutas El pan Donan comerciantes Gente humilde Entonces también Eso es digno De admirar Porque todo Es bienvenido Muchas gracias Ayúdame con un número Por favor El 3 El 3 ¿Qué es lo que no te gusta El espumante Y el juego con agua? Bueno Tenemos que tomar en cuenta Que aquí en Ambato No se celebra El carnaval en sí Ambato es una ciudad De cultura La cual celebra La fiesta De la fruta De las flores Que se conjuguen Estas dos fechas Es muy distinto Que nosotros Como ambateños Celebremos Celebremos en sí El carnaval Entonces Siento que es Un Primero es un desperdicio De agua Que se hace Durante este periodo De tiempo El cual deberíamos Concientizar a la gente Que no se debe Aludir a este desperdicio Total de recursos Y por el espumante Digamos no al espumante Para tener una fiesta De la fruta Y de las flores Digna de celebrar Y digna de recordar Para toda materia Ya Tengo solo dos La 6 y la 11 No La 6 y la 11 Perdón Más fácil ¿Qué representa Sede para ti Ampateña? Bueno Quiero empezar Diciendo No es por Menospreciar Pero Las reinas Más bonitas Del país Salen de Ampato Nosotros Nosotros Más nos va a representar La vida Sambateña Representamos El trabajo Si tú puedes Irte a todos Los huertos Que quedan En Guachi En Pasa En Zamba Las principales Trabajadores De ahí Del campo Son mujeres Representamos La humildad La sensidez Puedes darte cuenta Que en el mercado Cuando tú vas a comprar Cuando todos vamos a comprar Le dicen Venga mi amorcita Venga cariñito Somos unas mujeres Muy dulces Somos mujeres Dignas de admirar Todas las ecuatorianas Y en este caso Me refiero a las Dambateñas Porque estoy muy orgullosa De poder representar A la mujer Dambateña Y reafirmar Mi compromiso De esta manera En el reinado De Ampato Muchísimas gracias Chicas Por habernos Respondido Estas preguntas La verdad Es que nos han dejado Conformes A todos Los que estamos Presentes Les pedimos también Al público Que nos está viendo Que no se olviden De votar Por la candidata Por la reina Virtual Ampato 2020 Que se lo revisa Desde el 2007 En la página Ponteful Así es que Les invitamos A que voten A que voten Por la favorita Y chicas Les deseamos La mejor de las suertes Que Dios les bendiga Como ya les había Dicho antes Representen A la ambateña Como somos Como una mujer Como bien dicen Dulce Como una mujer Comprometida Con nuestro pueblo Les deseamos El mejor de los éxitos Tanto en la página Ponteful Como en la casa Te creo Las vetinas de Pino Y nada Que Dios les bendiga Y adelante No nos queda de vuelta Gracias Ahorita chicas Nos vamos a brindar Un coctelito Un coctelito Y ya hay Gracias Gracias Porque Garbina Ya no puede Los clientes Desde Comuncia Gracias por ver el video.